¿Qué ha pasado con Macron? Pues bueno, a Macron lo han acusado de un pacto secreto con Le Pen para designar al nuevo primer ministro de Francia, así como suena. Ya sabéis que Macron es el presidente de Francia, lo que le da bastantes poderes dentro de este tema institucional francés y él tiene que, pues bueno, nombrar al primer ministro, pero este primer ministro puede caer fácilmente por el poder del parlamento. Entonces el parlamento pues tiene que sostener a este primer ministro. Si no consigues el apoyo de una mayoría legislativa de partidos, pues lo que tienes es que Macron podría nombrarlo igualmente, pero no podrían sostenerlo. Sería muy fácil que cayese en una moción de censura al día siguiente. ¿Y qué ha pasado? Pues bueno, que Macron lo primero que hizo es que no quería saber nada de la Francia insumisa. Entonces dijo, no vamos a nombrar a nadie a Francia insumisa e intentando dividir al nuevo Frente Popular, es decir, a la unión de la izquierda que ya sí ha funcionado, dijo, es que hay un nuevo Frente Popular bueno y un nuevo Frente Popular malo. El Partido Socialista es bueno, los verdes son buenos, la Francia insumisa, esa es mala. Era una estrategia muy inteligente de división y quería nombrar a una candidata moderada. Sorprendentemente, y esto es muy reseñable, el Partido Socialista francés hizo una votación y por muy poquito salió que no apoyaría a ningún candidato si esto significaba que la Francia insumisa quedaba fuera. Algo que es muy reseñable y que ya no me esperaba. Entonces Macron dijo, pues bueno, si no me puedo apoyar en la izquierda, pues voy a apoyarme en la derecha. Algo muy difícil, ya que la derecha, como tal conservadora, habían sido la antítesis, antítesis de la alianza que se había formado entre Macron, el nuevo Frente Popular y enfrente de él, una alianza de Marine Le Pen con los republicanos que eran una otra gran coalición del momento. Pues que he dicho, como vuelo liberal, una, no aguantar a la izquierda y dos, por mucho discursito que haga contra la extrema derecha, en el fondo les unen un montón de cosas y siempre va a poder encontrar más puntos de apoyo y de acuerdos con ellos. Entonces, como ha revelado el medio Yuronaldo Dimanche, se ha avisado de un supuesto pacto entre Macron y Le Pen. Aquí habrían habido llamadas del jefe de Delisio y a Le Pen pidiéndole el apoyo para nombrar a Michel Barnier. ¿Quién es Michel Barnier? Pues Michel Barnier es un miembro de los republicanos, un veterano político francés que ha ocupado puestos de ministro, comisario europeo, jefe negociador del Brexit. ¿A qué partido pertenece Barnier? Pertenece a los republicanos. Los republicanos, no sé, creo que fueron la quinta fuerza política, creo que tienen de 30 a 40 diputados, por ahí. Pues bueno, es el primer ministro de Francia. Por supuesto, Le Pen dijo que, bueno, ella estaba encantada porque, bueno, aunque no era su candidato y solamente el Frente Nacional puede nombrar a su candidato, pues que le parecía bien porque era un hombre con el que se puede hablar. Todo el rato negando que hubiera habido ningún contacto con Macron. Pues, ¿qué ha pasado? Que es que Macron no ha parado de tener contactos en secreto con la extrema derecha. Y aquí entra una persona muy importante que se llama Thierry Soler, que ha sido un intermediario cercano a Macron, que ha sido el encargado de organizar estos encuentros. ¿Vale? El gobierno y el Frente Nacional durante meses. No sobre ese tema, sino sobre otros. De hecho, incluso tuvieron una gran crisis en julio y se reunieron altos cargos del macronismo con Le Pen, pues, para hablar de temas. O sea, hasta ese punto de alianza, de parlamentarismo ahí, cuando a la Francia insumisa y diversas formaciones de izquierda no quieren ni verlas. Sobre este pacto, por supuesto, Macron lo ha negado. Ojo que también negó los acuerdos anteriores y las reuniones hasta que les pillaron. Y, pues bueno, el Frente Nacional se ha hecho un poco el loco. Pues bueno, no es nuestro candidato, pero lo aceptamos. Y, por su parte, pues bueno, la izquierda está muy cabreada con el asunto. Han acusado a Macron de robar las elecciones, de haber pactado con Le Pen. Y, por supuesto, han llamado, pues, a no permitir que este gobierno que se ha montado prácticamente contra la democracia, ¿no? Contra los acuerdos que se tomaron cuando la Francia insumisa y el nuevo Frente Popular se aliaron con el nacimiento, con la formación de Macron, pues lleguen a vuelvo en puerto. Y esto es básicamente lo que ha pasado en Francia. Bastante grave, la verdad. Y, de hecho, han habido grandes protestas contra Macron. No sé cuál será el recorrido de esto, porque el actual primer ministro puede mantenerse en el poder con el apoyo de la fuerza de la extrema derecha y de los conservadores, pero esto es un regalo envenenado. Es decir, Macron está apoyándose en quien es, teóricamente, su principal enemigo, que sabemos que es falso, pero sí que es verdad que es un rival electoral. Entonces, le van a poner contra las cuerdas y luego es bastante menos probable que la izquierda esté ahí para apoyarle o para mantener el cordón sanitario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!